Vámonos con información en vivo hasta la victoria con Kari Saldaña. Kari, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Cristian, información en vivo desde la cuadra 12 de la prolongación Lucanas en la Victoria, donde un incendio en el quinto piso de un edificio generó pánico entre los vecinos por la alta probabilidad de la expansión del fuego. Afortunadamente, se logró controlar a tiempo y rescatar sin daño a cinco personas que se encontraron atrapadas en este quinto piso. Vamos a escuchar las declaraciones del comandante Mario Casareto, jefe territorial de los bomberos en Lima y Callao. Hace aproximadamente una hora y media fuimos avisados de una emergencia de proporciones clasificada como Código 2 por la primera unidad que llegó. Por eso el desplazamiento de siete unidades más para tener el soporte de agua necesario para un sexto piso que muchas veces termina comprometiendo todo el edificio. Ha sido controlado a tiempo, hemos tenido el agua suficiente, hemos contado con la ayuda inmediata del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional que ha evacuado tres adultos, dos menores, que se encontraban en el interior del edificio como siempre, de manera articulada con la policía y los bomberos, que es lo que resulta satisfactorio después de controlar una emergencia casi en 35 minutos aproximadamente, trabajando de la mano con ambas instituciones. Lo que podemos ver, estos son centros de atención locales, de odontología, ¿todos estaban, digamos, en el cumplimiento de las licencias de la municipalidad? Sí, acá ha estado el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de La Victoria, él ha chequeado sus registros, todos están en orden. También lo que queremos de alguna forma nosotros ahorita, y nuestra razón de estar acá es poder remover los escombros, remojar la zona afectada, para evitar que pueda reavivarse el fuego, tener un problema posterior. Es la labor que estamos haciendo ahorita, y esperemos unos minutos ya poder ordenar el retiro de todas las unidades con la satisfacción del deber cumplido. Aún está en investigaciones, sin embargo, la hipótesis apunta a que la falta de mantenimiento de los cables eléctricos pudo haber generado un cortocircuito en el taller de construcción de telas que justamente opera en el quinto piso de este edificio. Afortunadamente, todas las personas que fueron evacuadas, tres adultos y dos niños, se encuentran bien de salud. Con esta información nosotros regresamos a estudios.